Entrega para Cidal, la deja pasar, aparece Gesulli, va a llevarse el balón Gesulli, la falta ahora es del capitán. La pelota al centro para Guti, Guti metió un balón interior, Robinho solo, Robinho. Sergio Ramos para Guti, Guti que se ha dado la vuelta, oh Guti lo que acaba. No podía pegarle el balón para Guti, Guti que está acá. ¡Tecido! ¡Tecido! En la pantalla de Roviño, Guti en la frontal, Guti quiere meter… ¡Qué va a ver, Roviño! Buda está en manta derecha, con la pierna cambiada, por eso estamos luchando. Luis Guti, paso interior, para capaz llegar a Raúl, es Ruth Baki, estrenado. Guti. Le leyes a él, al que está dirigiendo todas las indicaciones. Ojo, que se mueve Ronaldo, que bien le ha visto Guti, Ronaldo que se puede plantar… No, para el portugués, también aparece Guti, Guti buscando a Ronaldo, Ronaldo hace Cañizares, la acción de Ronaldo, Ronaldo… Gago, gago para Guti, Guti salva la entrada de Albelda, continúa Guti, va a buscar el cambio para Roviño, Roviño la empiega… Viene esa pelota, la recuperó bien Julio Pantista… Mata con Guti, Guti en la frontal, le vamos para Raúl, puede ser el remate en Raúl… El africano, la pelota para Guti… Marque Guti, el balón es para Guti, Guti puede marcar el quinto, Guti puede hacer el quinto, Guti hasta el sexto, llega el quinto… ¡Qué gol… Robiño, para Guti… Guti para Roviño, qué balón… Roviño, Roviño… Roviño… Ojo, que no van a borcar a la fuga de la buena, rompió el remate de Guti… ¡Gol! 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 Manejo de la pelota de Guti para que… Control lateral de la red… Guti, otro peligro, se queda en el sugo, se queda solo Guti… Intenta enviar a la banda, llena a Madrid, el rebaldista, reír… Puede bien, puede llegar Raúl, puede llegar Raúl, Raúl con el balón, el disparo… Por la parada… Por la parada… Guti… Buscando sorprender a este bien plantado Valencia, club de fútbol… Guti, Roviño, Roviño, Guti… La combinación… Ahí aparece Guti… Guti en la acción… ¡Vaya! Por eso le creció la nariz a Miloche… Mira, 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 Guti… Guti con el balón a este, no le crece la nariz… Para Ronaldo, Ronaldo en velocidad, puede controlar ese balón dentro del área… Asistente para Raúl… El remate de… El Real Madrid que había arrancado francamente bien… Pero de poco a poco se había ido trabando… Vamos a ver Guti… Puede cambiar el que está en la banda izquierda… Ojocito en posición correcta dentro del área… ¡Gol! Buen vida… El equipo ahí loco, el balón es para Guti… Ahora sí puede sacar pase Guti… La presión de la fita… La presión también defensiva del Real Madrid… Ahí está Guti… Pues tiene que aparecer Guti en efecto para poner la calidad… Bajar ese balón… ¡Gol! 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 ¡Gol!